Vamos a proceder a analizar una entrevista que viene publicada en el diario El País de Ada Colau, la candidata a la alcaldía de Barcelona Dice en portada, entrecomillado Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas La ganadora de las elecciones en la capital catalana Si hay que desobedecer las leyes que nos parezcan injustas, se desobedecerán Hay gente como yo que, sin ser independentista ni nacionalista votamos sí en la consulta del 9N Bien, no es extraño leer estas declaraciones, estos titulares de Ada Colau, que puede ser, muy bien, la próxima alcalde No sé por qué, si será alcaldesa, será la próxima alcalde de Barcelona De todas estas declaraciones, que son insensatas todas ellas ninguna tiene sentido y algunas contradictorias, como su posición ante la independencia y que se va a integrar, nada menos que en los municipios independentistas en la asociación La más llamativa para mí, que soy jurista, como es natural y que tengo un especial conocimiento histórico del proceso que termina con la obediencia a las leyes, es la democracia Yo critico a Sócrates Sócrates bebe la cicuta, no porque le parezcan las leyes injustas y es condenado, no es por eso, es por una sentencia y no por una ley Y Sócrates se equivoca cuando él en su conciencia extraordinaria pero se desvía de su objetivo cuando dice que él que ha defendido siempre las leyes de Atenas no puede escapar, huir como le proponen sus discípulos en un barco que tienen preparado para huir No, porque sería una traición a su enseñanza de que siempre hay que respetar las leyes ¿De acuerdo? Incluso las leyes injustas, ¿de acuerdo? Pero ese no fue el caso Lo que no es respetable y se puede huir es una sentencia injusta y se puede huir para evitar la condena y sin embargo está a favor de la aplicación de las leyes Esto es mucho más grave porque las leyes Claro, es que hay que saber lo que es el derecho y la ley a estos ignorantes Claro que la culpa de su ignorancia está en la facultad de derecho y en las universidades Las leyes no tienen por objeto perseguir ni el bien común ni la ordenación de la razón ni nada que sea una nobleza ideal Toda ley no existe más que si resuelve bien o mal un conflicto de intereses Y esas son palabras literales de uno de los más grandes juristas de la historia que es Rodolfo Yering Si, la ley no resuelve más que un conflicto de intereses ¿Qué significa desobedecer las leyes que nos parezcan injustas? Ah, si le parece que una ley es injusta porque no ha resuelto bien un conflicto de intereses Porque claro, la asamblea el gobierno, la dictadura, la oligarquía o también la democracia cuando promulgan una ley resuelven un conflicto de intereses Eso no quiere decir que esté bien resuelto Pueden resolverlo mal en el sentido egoísta porque lo hacen a favor de quien dicta la ley bien sea dictador, bien un grupo oligárquico o bien la mayoría de un parlamento pueden hacerlo por interés propio entonces ese conflicto de intereses está resuelto de una manera injusta Pero la manera de resolver ese problema en una democracia donde hay libertad no es incumpliendo las leyes Las leyes se incumplen ya al final en un periodo revolucionario pero antes no Un periodo revolucionario legítimo pero legítimo con arreglo a la gran tradición de filosofía del pensamiento moral, ético que se opone a la pasividad ante el tirano o ante las leyes injustas ¿Injusta a juicio de quién? A juicio de Colau Auda Colau desobedecerá las leyes que le parezcan a ella injustas ¿Os dais cuenta de la brutalidad que implica esto? Esto no es producto de una ambición de poder que la encamina hacia una dictadura, no Esto es el resultado natural de la ignorancia supina de lo que es el derecho, la ley, la sociedad la política, el Estado, el gobierno, la autonomía Alguien que sabe cero de todo esto puede decir semejante barbaridad semejante locura Desobedecemos las leyes que nos parezcan injustas ¿A juicio de quién de ella? ¿Del ayuntamiento? O sea, una ley dictada por el Parlamento de Madrid por las Cortes de Madrid y por el Parlamento no la aplica a Ada Colau si a ella y a sus concejales designados por ella en su lista de partidos de ella a ella les parece injusto decir, pues ¿qué hacen? Pues no obedecerla ¿Cómo que no obedecerla? Así de sencillo ¿Pero qué pasa entonces con la policía judicial? Un choque de policías que quieren que se cumplan las leyes porque el juzgado lo manda el cumplimiento y choca con una policía de Mossos de Escuadra que como informamos ayer ya está preparando su independencia de la policía española para que obedezca a los Mossos de Escuadra a Ada Colau y no a la policía judicial dependiente del organismo policial para que se cumpla la sentencia esto es gravísimo pero es que es esto a donde va España a donde van los españoles a donde va el 15M el 15M conduce a esto para vosotros será una sorpresa o hombre, qué cosa más rara o lo disculperéis dirá, hombre, claro, ya después no será tanto son palabras esto es propaganda sí, sí esto es la consecuencia natural del 15M la consecuencia natural de todos los movimientos patrocinados por Podemos esto es la pura demagogia no como se le llama populismo pero como el populismo es otra cosa por Dios no quiero tampoco ahora relatar todos los antecedentes el último en Francia por ejemplo todos esos populismos que han sido representados por figuras que han pasado la historia como el pujadismo el puj de pujada eso era populismo naturalmente que no hay populismo sin demagogia pero es que hay muchos movimientos populistas todos están basados en la demagogia y casi todos son irresponsables pero hay algunos que son protestatarios que no proponen nada y eso son formidables porque justamente si el pueblo no sabe nada puede rebelarse contra algo y no está obligado a proponer soluciones eso no es verdad eso está bien ¿para quién? para los que tengan formación política los que se han dedicado a historiadores filósofos juristas conocedores hombres de empresas si la gente que se ha luchado con la realidad y tiene conocimiento de sus dificultades y cómo vencerlas eso sí pero el pueblo no está obligado ni a conocer los motivos que fundamentan los sistemas que les perjudican a las clases populares ni a las clases pobres esto es legítimo pero es que acaso el pueblo comprende el pueblo quiere decir en el pueblo no sólo incluyo en la cultura popular a los gobernados también a la clase ignorante de los gobernantes que se consideran pueblo y hablan el pueblo sin saber lo que están diciendo porque dentro del pueblo hay también categorías el pueblo es general las ideas son generales pero sólo una parte del pueblo aquella que se destaca de la multitud pacífica se destaca para formar una élite y forma una sociedad política antes de entrar en el Estado no dando golpes de Estado esa élite sociedad política y ella es la que educa mediante la propaganda y la facilidad y la reducción a fórmula simple la gran complejidad que interviene en toda definición de la política empecemos con odiar en España que por copiar los idiomas extranjeros han hecho imposible el conocimiento de lo que es la política porque la política es singular porque es una síntesis quien diga en español yo no hablo del inglés quien en español hable todos los días como toda la prensa y todos los candidatos de las políticas ese está engañando porque políticas solamente puede haber una puesto que es una síntesis lo que es plural son las medidas de gobierno las resoluciones las leyes los decretos las órdenes esos son plurales las concepciones de cada orden es plural pero la unidad de toda esa variedad variopinta de decretos leyes solamente es política cuando se le da un mismo sentido no puede haber dos políticas ni tres políticas internacionales de un mismo gobierno y se aplica de políticas internacionales no puede haber una política fiscal de un mismo gobierno no se puede decir políticas fiscales solo puede haber una sola política fiscal bien sea la referente al presupuesto bien sea la referente a los impuestos da igual política no puede haber más que una como no puede haber más que una política educativa la síntesis es singular y define la posición ante un problema complejo pues resuelve la síntesis y la clase política actual no es una clase ilustrada no tiene elementos que puedan sintetizar los distintos aspectos de la realidad y las distintas clases de dificultades que ofrece la resistencia social para ser gobernada unitariamente en un sentido constructivo unitariamente no quiere decir como un dictador no no hablo de la libertad de la democracia que necesita una síntesis política cada partido para definir lo que quiere pero amigos cuando a mí se me critica que no me interesa la igualdad que ignorancia tan grande como que no me interese porque lo sabéis acaso en España desde que yo he nacido hay libertad para que a mí se me exija que diga lo que quiero de igualdad pero como se puede decir que idea tienes de la igualdad si no eres libre primero habrá que tener la libertad y eso no es simultáneo dar simultáneamente libertad e igualdad eso es imposible porque la igualdad no existe si no existe en la naturaleza es normal que mediante la libertad mediante el uso de la libertad se tomen medidas los gobiernos los poderes los estados para disminuir las injusticias que produce la desigualdad de la naturaleza pero sin libertad eso es imposible eso sería arbitrario eso sería colado ah sin libertad yo soy cero no opino nada de nada si no soy libre yo no sé ni lo que es la justicia social ni me interesa por esa razón digo lo que interesa es la libertad y la libertad solo la tiene garantizada una regla de juego político como el ajedrez y una vez que tienen definidas las reglas de juego aceptadas por todos los que quieran jugar al ajedrez entonces y solo entonces aparece la distinción entre un jugador y otro y en que se distingue un jugador de otro en que se distingue un partido de otro en la calidad de la jugada en la jugada la que define la derecha y la izquierda no el juego no el ajedrez no las reglas yo quiero reglas de libertad no estoy jugando al gobierno quiero definir el estado introduciendo en la forma de gobierno la democracia y ahí está clarísimo como se puede reprochar al contrario yo digo que arbitrismo quien se cree que es este tío que sin libertad ninguna en el pueblo se atreve a hablar de justicia o de igualdad pero que está diciendo como esta colau esto es por eso de colau pero que sabe ella la libertad para que pueda tener la idea de tener un juicio sobre las leyes para decir que le parezcan injustas pero como si una ley no procede de la libertad que criterio de injusticia puede haber ninguno las leyes una vez que están definidas las reglas de juego con la libertad es decir con la democracia solamente son justas si han respetado todas las reglas del juego son injustas si hay trampas si no se han respetado no hay diferencia y luego el contenido de las leyes eso es otra cosa eso ya no es la ley y el contenido de la ley si hay democracia la gran mayoría la aceptará y la menoría perjudicada aceptará que la mayoría decida que esa es la ley que hay que cumplir nunca no cumplir las leyes que parezcan injustas claro que las leyes políticas no pertenecen al derecho civil por supuesto la que combate todo desahucio esa le importa pues nada ella no distingue entre sociedad política y sociedad civil ni distingue entre derecho político y derecho civil no sabe lo que es el derecho no sabe lo que es la jurisprudencia para ella todo es igual el poder el poder de la banca que desahucia es el mismo poder que el del legislador que permite leyes hipotecarias que perjudican al deudor en beneficio del acreedor bancario porque no piden la reforma de la ley hipotecaria que tiene muchísimos artículos injustos arbitrarios unilaterales que no ha respetado el principio sinalagmático claro que ella tendrá que ver el diccionario a ver que significa el principio sinalagmático yo te lo digo significa la reciprocidad entonces claro si no hay reciprocidad en los derechos que tiene un banco y el derecho que tiene el que recibe un crédito hipotecario evidentemente esa ley es injusta pero no es injusta por el contenido de la hipoteca es injusta porque no se han respetado las reglas formales del juego que la establece y la mayoría que lo aprueba no sabe lo que está haciendo esto es una locura verdaderamente este es el comienzo de la barbarie una barbarie es decir que las leyes que nos parezcan injustas las desobederemos que nos parezcan